Música Bueno, estoy aquí en la acogida por dos homicidios Vendía vicio y vivía protegiéndome para que no me mataran Y llegó el momento en que dos sujetos se querían meter con mi familia Me dio por verlo y ahí me cegué, me llené de rabia Y fui de una Y yo con un revólver que hice cinco tiros Una bala plateada que no salió Yo vi cuando le metí un tiro en la boca Y le perforé un pulmón Ese mismo día mi mamá me llamó Me dijo, amigo, ¿por qué no se viene conmigo aquí a estar conmigo un rato? Mi madre, yo voy a hacer una cosa y yo me voy después Y mis hermanas siempre han estado conmigo en todo momento Siempre me han aconsejado Y sin embargo yo he sido muy descarrereado Yo siempre he decidido hacer las cosas mal La gente piensa que el que comete un error ya no sirve Claro, una persona comete un error y pues pasa un encierro Sí, pero ¿qué está pasando durante el encierro? ¿De qué forma se está explorando esa persona? ¿Y de qué forma se está generando un cambio en ellos? Venimos del mismo sitio, de los mismos barrios Así cambian las ciudades, cambian los acentos, los climas Pero venimos de las mismas situaciones, los mismos estratos Ellos fueron lo que yo fui cuando niño Lo que gracias a Dios yo conocí el arte Y me enamoré del arte O si no, de pronto no estaría aquí En este momento estamos haciendo unos talleres de producción musical Y no solo de producción musical, sino en música en general A los pelados de la acogida, acá en Medellín A través de la alcaldía que ha venido fortaleciendo esos lazos de conciencia A través de la cultura Estamos aquí en este proceso de acompañamiento Un grupo de artistas de todo género Los invitamos a participar en el taller que es de cuentería Y el taller de teatro Donde ellos mismos contaban sus historias Y luego como eso pasaba al cuerpo Para presentarlo en una puesta en escena al final Hacemos talleres de actuación, de narración oral y de rap Y vamos montando cosas Y explorándoles a ellos como esas aptitudes artísticas que tienen Y las vamos desarrollando Y no, me gustan también mucho los compañeros aquí Que vienen a hablar de música, rapear y todo eso Porque aquí hay más de uno que tiene talento Aparte de lo que la actividad de ayer y todo Muchos cambiaron como el ánimo Más de uno que estaba ahí como con la cara triste Y con la mirada perdida Más de uno que se empezaban como a distraer A algunos les gustan mucho las actividades Como por ejemplo a mí Porque yo era aquí uno que lo que llegué Lo único que pensaba era Que se acabara el día rápido Y que empezara el mañana Para que transcurrieran los días Y salir de aquí rápido Cambiando la mera, mera Luchando la vida entera Contra los problemas, dilemas que se encuentran en mi acera Dejando atrás las calderas Y aquella mala manera De llevar la vida perdida porque no se persevera Por andar en la lojera Me humillaba cualquiera Porque en mi vida no bailía ni creía en la primavera La muerte era mi alfombra El infierno era mi sombra Si sigo descendiendo no será raro que muera Pero un día me levanté para vencer mis barreras Había cambiado a mi familia por la mala vida callejera Mi autoestima no ha muerto Ha vuelto tenueco a mi pera No nací para concursar sino para ganar la carrera Son pelados menores de edad que tienen aún una esperanza Tienen una luz De pronto es que no tienen la visión O tienen pocas oportunidades por sus vidas En sí sea lo que sea que hayan hecho Tienen un alma inocente Realmente se nota aún en sus ojos Que son niños y que quieren una alternativa Un chico de estos con ese talento afuera Conociendo las personas correctas Pueden llegar a hacer una carrera hermosa A los 22 años no Pues la verdad yo solamente Ser alguien Trabajar en lo legal obviamente Tener familia Darles nietos a mi mamá Ayudarle a ella también lo más que pueda Queremos mandar el mensaje a la ciudad De que con el arte podemos cambiar vidas De que con el arte podemos construir paz en los territorios Podemos construir paz en los barrios Y con el arte podemos resistir a la violencia Porque a veces pensamos que la no violencia Es el asunto de la agresión afuera Pero es también la agresión conmigo El asunto del amor propio El asunto de encontrarme y de quererme Y como el arte tiene esa bondad Y tiene esa posibilidad de abrazarnos Con el amor de la música Con el ritmo de la palabra Y con la entonación Que lleva nuestro interior A encontrarnos con nuestra propia vida Qué bonito lo que nos estamos haciendo aquí Estas actividades que bien que la estamos pasando Muchos de aquí se desestresan Ayudan mucho a colaborar en nuestro futuro Muchos buscan qué hacer Esto la verdad nos ayuda mucho A pensar de otra manera Nos ayuda mucho a progresar como personas Nos ayuda mucho a compartir con los demás Yo espero que los muchachos brillen Porque ahí es donde realmente Ellos van a poder decir Me dieron herramientas Para poder salir a la calle Que a alguien se le quede Las ganas de cantar, de escribir Estamos ganando una vida Y esa vida salva varias vidas Pero con que pongamos ese granito de arena Podemos, siento, que generar un pensamiento Y una transformación en cada uno de ellos Sé que ahora se van a sus cuartos A pensarse y a verse como artistas Y fuera de eso, maestro Lo más interesante Es a creer en ellos Que seamos felices Y sobre todo que quede un poquito de amor Que es lo que le falta a esta sociedad Porque el amor creo que es el verdadero camino Gracias por darme la vida Gracias por darme amor Gracias por darme la vida Gracias por darme amor Gracias por darme amor